Así es, seguimos con las entrevistas en este día. Saludamos al economista Jorge Calderón, quien es analista financiero. Buenos días, economista, bienvenido. Muy buenos días, Yoconda. Un placer estar en el programa, como siempre. Economista, desde enero del 2023, quienes ganen más de 977 dólares mensuales pagarán impuesto a la renta, con estos anuncios por parte del SRI para los contribuyentes. ¿Qué significa esto para la ciudadanía? Bien, como sabemos siempre, todos los años tenemos revisiones en las tablas de impuesto a la renta derivado de la inflación, derivado de los indicadores respectivos. Y en este sentido, desde 977, como tú bien lo señalas, se tiene que declarar. Deberá pagar en tanto en cuanto no aplique el crédito tributario por los gastos personales. Si él, si la persona, si el individuo logra, presenta los mismos, que recordemos, es hasta un tope de 5.344 dólares lo que le puede reportar por año, teniendo en cuenta, si gana precisamente 24.000, hasta 24.000, podrá presentar un crédito de 20%, estos 5.344, es decir, 1.068. Y si supera ese valor, solo podrá aplicar un crédito tributario del 10%. Entonces, si no aplica eso, sí tiene que pagar el impuesto a la renta, pero en tanto, si logra hacerlo, ese valor a pagar subiría o pasaría a partir de la escala de 1.750 dólares. Economista, justamente a propósito que menciona el tema de la deducción como tal, ¿ha habido quizás algún cambio en lo que respecta a los gastos personales o a la deducción de estos productos? Por supuesto, recordemos que la reforma que pasó por el Ministerio de la Ley en noviembre de 2021 aplicó cambios con respecto a los gastos personales para el periodo de 2022 y que también se aplica justamente para este 2023. Antes uno tenía un mayor tope de gastos personales por deducir aproximadamente, eran cerca de 14.000 dólares entre los grupos que todavía se mantienen, que es educación, salud, alimentación, entre otros. Pero eso se redujo ahora a 5.344 para este año, o lo que es equivalente a siete canastas básicas reportadas a diciembre del año previo. Entonces, como en el 2022, en diciembre, el INEC reportó una canasta básica de 763 dólares aproximadamente, si multiplicamos por siete, eso vendría a dar 5.344, que es lo que yo podría reportar como tope de gastos a lo largo del 2023. Es importante también indicar que las personas que estén en relación dependencia tienen hasta el 31 de enero del presente año para reportar su formulario de gastos personales en sus respectivos áreas de talento humano para que les hagan los respectivos descuentos a lo largo de este año y no les, en respuesta con respecto al impuesto a la renta, y no les vayan a tributar todo. En todo caso, ya es parte de esa corresponsabilidad que tiene que existir entre las empresas y los empleadores. Economista, la recaudación de impuestos en el 2022 cerró con unos 17.000 millones de dólares, que equivale a un 22% más que en el año 2021. Sin embargo, ¿cómo se logrará en este caso que el incremento en los ingresos tributarios no se vean afectados al punto que los contribuyentes evadan los mismos? Mira, es interesante porque sin duda muestra ya la dinámica de la economía en este mayo. Si hay una economía que está saliendo cada vez más de una pandemia, si vamos a tener todavía algunos ribetes de la misma que obligará a ciertas limitaciones, pero ya es una economía que se está reactivando. Entonces, es importante que se generen los estímulos necesarios de carácter tributario, de competitividad para que ese crecimiento de la recaudación pueda seguir aumentando. También mejorar la legalidad de la economía, es decir, que más personas que están desarrollando empresas se formalicen para que justamente ayuden a través de los tributos. Pero sí hay algunas cosas que tener presente. Una economía que apenas crece al poco más del 3%, que fue lo que reporta hasta el tercer trimestre del 2022, pero es una recaudación tributaria que quede por encima del 20%, no sé, deja cierto sin sabor en ese sentido que los impuestos crezcan más que la economía. Yo creo que también se podría recaudar más si los impuestos bajan. De hecho, ya está la propuesta del ejecutivo para a partir del supermero reducir algunos impuestos, especialmente el de carácter de consumos especiales. Pero yo creo que la economía necesita esos estímulos, tanto a las familias y a las empresas, para que se genere un mayor consumo y, por ende, eso va a ayudar más a la recaudación. Pero es vital la recaudación tributaria para el gobierno en función de que cumpla con los objetivos de poder disminuir sus necesidades de financiamiento en el presupuesto público. Economista, en honor al tiempo, nos gustaría que sea breve con la siguiente pregunta. ¿Este ajuste repercutiría en este caso en la economía de los contribuyentes? Sin duda. Yo creo que estos ajustes van a hacer que las personas sean más conscientes de los gastos que tienen que reportar, de pedir facturas. Tal vez los topes no sean los que uno espera tener en el momento de declarar impuesto a la renta, pero sin duda tienen que solicitar todos los soportes respectivos para poder acreditar los mismos. Agradecemos al economista Jorge Calderón, quien es analista económico y financiero, por habernos acompañado. Yo cuándo, muchísimas gracias por la invitación.